Nosotros avanzamos con más de las informaciones y pobladores de las Américas 1 rechaza acto vandálico realizado en la UPOLI. Los pobladores de los barrios aledaños a la Universidad Politécnica UPOLI, tras enterarse de la farsa montada por grupos de la derecha, han iniciado a reaccionar ante el estado de sitio en el que pretenden mantener a los habitantes de este sector. Los intentos de sembrar el caos este miércoles por la noche fue la gota que derramó el vaso de la paciencia de los habitantes, quienes denunciaron el vandalismo y la guerra de pandillas que se vive en el lugar. Es mierda, ya hay vagancias, no, mira, el chino tenía gente, ya lo corrieron la gente, el pobre chino, mira, ya está cerrando el chino, está cerrando las cortinas. Y huele a gran... Venga, güey, ya lo pago, 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 ya lo pago. Las llantas incendiadas por estos grupos vandálicos, quienes además afectan la salud de las personas, la paz y la tranquilidad que ha proporcionado el buen gobierno sandinista. Ese humo perjudica a los viejitos, a los niños, a todo el mundo, ¿no? Pero ese humo es lo más malo para respirar, peor, alguien, un anciano, un niño, que no puede ir a... ¿Puedes cubrirse la cara? ¿Esa mierda es malo? Ese es mi chino, esa llanta va a dilatar, pagarle. Desde las redes sociales, los vecinos de la UPOLI han iniciado a denunciar estas actitudes vandálicas de los grupos pagados por la derecha, como esta ciudadana, quien desde su cuenta narra la terrible situación por la que están atravesando. La ciudadanía dice que ahora resulta que no puedes salir de su casa porque estamos con barricadas y alambres de púas y no hay paso. Se paga peaje para poder entrar a las viviendas. Los encapuchados te preguntan de dónde venís, por qué venís a esta hora. Te revisan el carro y hasta anotan el número de placa del vehículo. La población ya está cansada de esta situación y desde el miércoles han iniciado a contrarrestar las acciones vandálicas de estos grupos de la derecha. Rudy Contreras, Multinoticias.